La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sembrando tu paz de amor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz de amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones, las que tenemos en nuestro corazón, las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, sus redes sociales. Pidamos hoy en esta Eucaristía por la próxima Noche de la Luz, a celebrarse el 31 de Octubre, por los frutos espirituales de esta decimoprimera Noche de la Luz, que será de modo virtual. También en acción de gracias por el aniversario sacerdotal del Padre Pedro Fortul. Pedimos a Dios que le bendiga, que le conceda abundantes frutos en su ministerio. A él y a nuestros otros hermanos que hoy también están de aniversario. Pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos, que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. Alejandro Colmenares, José Palmar y su familia. Pedimos a Dios también en esta Eucaristía, a la Santísima Trinidad por la fe, perseverancia de los seminaristas. También por el abastecimiento de todas las salas de emergencia, de todos los hospitales. Y pedimos al Señor que conceda el descanso eterno, a quienes han partido a la eternidad. Encomendamos de manera especial al Padre Ramón Contreras Boitrago, que falleció la noche de ayer. Pedimos al Señor que le conceda la paz y la alegría del cielo. También encomendamos a nuestros hermanos sacerdotes, Steven Harned, Yanis Alexis Gómez Zambrano. También por el eterno descanso de Henry Garnica Ruiz, Gabriel Darío Solano Prada, Pablo Enrique Castillo Ruiz, José Asunción Capacho, Edi Beatriz Molina de Hurtado, y María Jacinta Delgado. Hermanos, pidamos también a Dios perdón por nuestros pecados. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos Te pedimos Señor que tu gracia nos inspire y acompañe siempre Para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, Amén La circuncisión no tiene valor, solamente la fe Que se manifiesta por medio de la caridad Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar Cristo no les servirá de nada Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar Queda obligado a cumplir toda la ley Ustedes, los que se pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley Han perdido a Cristo Han rechazado la gracia Nosotros, en cambio Movidos por el Espíritu Santo Esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe Porque, para los cristianos, no vale nada estar o no estar circuncidado Lo único que vale es la fe Que actúa a través de la caridad Palabra de Dios Que hablamos Señor, ten misericordia de mí Señor, ten misericordia de mí Señor, ten misericordia de mí Y sálvame según tu promesa No quites de mi boca las palabras sinceras Porque yo espero en tus mandamientos Señor, ten misericordia de mí Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre Caminaré por un camino ancho Pues he seguido tus preceptos Señor, ten misericordia de mí Serán mi delicia tus mandatos Que tanto amo Levantaré mis manos hacia ti Mientras recito tus mandamientos Señor, ten misericordia de mí Señor, ten misericordia de mí Ale, 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 Ale Ale, 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 luya Ale, 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 luya Ale, 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 luya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer Pero el Señor le dijo Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato En cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad Insensatos ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos En la primera lectura que compartimos hace un momento San Pablo nos invita a mantener la libertad que hemos recibido gracias a Cristo A la salvación Cristo nos ha liberado del pecado Nos da el don de la salvación Nos invita a que sigamos haciendo nuestro camino al reino de los cielos Si no nos dejemos arrebatar esa libertad Libertad que perdemos por el pecado Libertad que perdemos cuando nos alejamos de Dios Pero San Pablo también insiste en algo De como perder esa libertad amarrados a una ley Presos por una ley que no tenga sentido para nuestra vida cristiana Es decir que no tenga ni fe y que no tenga tampoco la vivencia de la caridad Dice San Pablo Cristo nos ha liberado para que sean libres Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Esclavitud que nos aleja de Dios Pero hay una forma de permanecer en esa esclavitud Anclados tal vez a una ley Hablamos de preceptos religiosos Hablamos de leyes del mundo Hablamos de las leyes que como ciudadanos también debemos cumplir Pero sin ninguna de ellas Nosotros no la vivimos con la caridad Con la fe principalmente Los preceptos religiosos por supuesto Los mandamientos de la ley de Dios No alcanzamos la plenitud de la vida eterna Pudiéramos quedarnos en querer alcanzar esa justificación simplemente por la ley Cuando decimos yo cumplo este precepto Y con ello ya obtengo la salvación Yo cumplo el primero y el último mandamiento Y con eso ya obtengo la salvación Lo cumplo el tercero Lo cumplo todos Y creemos que con eso ya estamos justificados Que alcanzamos la salvación Y San Pablo nos recuerda que así no son las cosas Quien busca justificarse por medio de la ley Han perdido a Cristo Han rechazado la gracia Porque esa ley que estamos invitados a cumplir Y que por supuesto debemos cumplir Tanto el primer mandamiento como el último Todos los mandamientos de la ley de Dios Debemos hacerlo con plena fe Viviéndolo con fe Porque creemos en la salvación Porque creemos en esa libertad Que nos otorga el Señor Como don para nuestra vida cristiana Y para alcanzar el reino de los cielos Pero luego San Pablo Nos dice algo muy especial Que debemos vivir Para que encontremos ese sentido A la fe en el cumplimiento de la ley Ser movidos por el Espíritu Santo Nosotros en cambio Dice San Pablo Movidos por el Espíritu Santo Esperamos ansiosamente La justificación Por medio de la fe Si en algún momento El cumplimiento de una ley Se nos hace difícil Se nos hace duro Se nos hace complicado Pues debemos pedir Al Espíritu de Dios Que nos mueva A vivir plenamente esa ley Con espíritu de fe Pero aún hay algo más Guiados por el Espíritu Santo Para cumplir la ley Y los preceptos religiosos Que es la caridad Como fruto de esa ley Que es como fruto De esa fe vivida Movidos por el Espíritu Santo Lo único que vale Es la fe Que actúa a través de la caridad Como fruto De que creemos Como fruto De que actuamos En el nombre de Cristo Que podamos amar Que podamos respetar Que podemos Vivir junto A nuestros hermanos Haciendo las obras De caridad también Es un camino Que nos propone San Pablo Para que nosotros Mantengamos esa libertad Que nos ha concedido El Señor Mantenernos En la libertad De la gracia De los hijos De Dios Cumpliendo la ley La ley que nos propone El Señor Pero viviéndola Como movidos Por el Espíritu Santo Y con plena fe Que también actúe A través de la caridad Y esto Nosotros debemos También vivirlo Con una clave Muy especial Que en el Evangelio De hoy Nos otorga El Señor Jesús En el Evangelio De San Juan Es cierto Estamos invitados A vivir la ley A cumplir con los preceptos A hacerlos Con plena fe Movidos Por el Espíritu Santo Y que actúe A través de la caridad Pero con un corazón puro Con un corazón puro Narra el Evangelio De San Lucas En el capítulo 11 Versículos 37 El 41 Que Jesús fue A comer A la casa De un fariseo Y este se extrañó Le molestó Que Jesús No hiciera la ceremonia De lavarse Las manos Y Jesús Pues Le recuerda Que los fariseos Limpian el exterior Del plato Del vaso Pero el interior Está lleno De maldad De pecado De perversidad Por eso Debemos procurar Siempre Vivir la pureza De nuestro corazón Principalmente Vivir la pureza De nuestro corazón Para que El cumplimiento De la ley Para que La gracia De la ley Movidos por el Espíritu Santo Y de la caridad Lo hagamos con un corazón puro Y obtengamos También La gracia plena De nuestro Señor Pidamos al Espíritu Santo Que nos mueva Cada día A cumplir esa ley Desde la caridad Y desde la fe cristiana Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Suba nuestra oración A Dios Padre Todopoderoso Que quiere iluminar Y salvarnos Pedamos por el Santo Padre El Papa Francisco Por todos los Obispos Para que guíen fielmente Al Pueblo De Dios Pidamos por nuestra Iglesia Local Por la Diosa Así de San Cristóbal Que ha alcanzado Sus 98 años Para que sigamos Caminando En Espíritu Y Verdad En Comunión Roguemos al Señor Te roguemos al Señor Por los que rigen Los destinos de los pueblos Para que Protejan La libertad De los ciudadanos Y gobiernen Con rectitud Y justicia Roguemos al Señor Por todos los que sufren Opresión E injusticia Por los enfermos Y afligidos Para que la gracia De Dios Nos mueva A remediar Esos males Roguemos al Señor Por los que estamos Participando De esta Eucaristía A través de Radio Natividad Para que vivamos En amor fraterno Y formemos Una comunidad Verdad verdadera En el seno De la Iglesia Roguemos al Señor Por el eterno descanso De los fieles difuntos De quienes hemos Encomendado En esta Eucaristía Que Dios les conceda El perdón Y la paz En el cielo Roguemos al Señor Escucha a Dios Todopoderoso En las súplicas De tu pueblo Y concédenos Lo que te pedimos Confiados En tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No sólo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que en su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Nuestras ofrendas Y concédenos Que esta eucaristía Nos ayude a conseguir La gloria Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tu nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanz A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanz A Él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene El nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Por eso te pedimos Que certifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Muerte Con la amada Con la muerte Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Recuerda A tu hijo Ramón Contreras Sacerdote A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele Que así Como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta También con él La gloria De la resurrección Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se Durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles De la paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Vastará Para sanarme Entonces La paz Que la paz De que entres Que la paz Del mundo Que la paz Que la paz De que entres Que la paz Amén. 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 Un corazón que sea como el tuyo Señor, grande para amar fuerte, para luchar. Un corazón que sea como el tuyo Señor, un corazón que sea como el tuyo Señor. Que mi corazón sea como el tuyo Señor, que pueda vivir la gracia de tu misericordia. Que pueda justificar por la fe y esa fe a través de las obras que nacen del corazón, de un corazón puro. Por eso, bendícenos Señor con la gracia de tu Santo Espíritu, para que con esta comunión espiritual, no pudiendo recibirte sacramentalmente desde nuestros hogares o donde estemos, participando de la Eucaristía de Radio Natividad, podamos ser fortalecidos con tu palabra, para que fortalezcamos nuestro deseo de estar cerca de ti, nuestro anhelo de tenerte siempre en nuestro corazón. El vivir plenamente nuestra fe, vivirla marcada por cada obra de caridad, por cada acción en beneficio de nuestros hermanos. Bendícenos Señor Jesús, concédenos la salud espiritual y corporal que necesitamos, concédenos tu bendición. Gracias Señor, gracias. Te pedimos Señor humildemente que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos recibido en alimento, nos comuniquen su misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Y pedimos a la Virgen María, la Madre de Dios, por todas las intenciones que hemos presentado en esta celebración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Y ella nos guía en el camino, y ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino, y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino, y la verdad. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.